Cuéntenos cómo está este cuerpo de bomberos aquí en esta zona de Pelasín. Muy bien, bueno, nuestro cuerpo de bomberos se compone de 44 elementos entre operativos, administrativos, hombres y mujeres. Tenemos un promedio de 22 unidades trabajando en la corporación. ¿Hay capacidad para las necesidades de la ciudad? Bueno, siempre, a veces, en algunas ocasiones las emergencias rebasan, pero tenemos gente preparada, tenemos el equipo necesario para poder atender cualquier tipo de emergencia, no nada más en la ciudad, sino en la región. ¿Y en esta administración, cuáles son los logros que tiene? Bueno, el presidente municipal siempre preocupado, no nada más por la ciudadanía, sino también por sus cuerpos de emergencia, en este caso por protección civil. Nos ha dotado de una pipa, nos ha dotado de un camión de bomberos, nos ha dotado de uniforme, nos ha dotado de equipo, equipo necesario para poder atender los incendios forestales, entre varias cosas. Él preocupado y ocupado porque el cuerpo de bomberos esté trabajando oportunamente y eficaz para atender a la población en cualquier tipo de emergencia. Bueno, ¿tienen ustedes algunos proyectos para realizarse, entrega de equipos? Bueno, sí, sí, el presidente municipal, conmemorando el Día Nacional del Bombero, lo hicimos el 2 de septiembre, aunque el 22 de agosto es el Día del Bombero, no pudimos realizar esa actividad por algunas actividades que ya estaban programadas en Pachuca y Hidalgo. Sí, nos va a proporcionar de unos cascos nuevos para bomberos, no son baratos, y de botas, de botas también contra incendios, que son equipos profesionales. Hay diferentes tipos de equipos, hay equipos para brigadistas y equipos para bomberos profesionales para atender algunos incendios estructurales. También se ha anunciado que el próximo año va a adquirir una ambulancia. ¿Alguna cosa que desea agregar a la ciudadanía? No, que sepan que estamos nosotros trabajando, que estamos al pendiente, que a veces nos hacen el llamado, a veces no es que tardemos, sino que es percepción del tiempo de las personas, tenemos que trasladarnos con equipo especial, pero estaremos al pendiente de cualquier emergencia que nos puedan reportar. Gracias.